En francés son importantísimas las palabras del presidente François Hollande. El nacionalismo es la guerra, lo dijo ayer el presidente de la República de Francia. Estaba François Hollande junto con Angela Merkel, que aprovecharon ambos el desafío de lo que está ocurriendo en España con Cataluña para dar un contundente y sonoro portazo a los movimientos secesionistas en la Unión Europea. Pero Alemania y Francia intervinieron juntas ayer en una sesión extraordinaria y no lo hacían, fíjense ustedes, desde que Helmut Kohl y François Mitterrand en el año 89 pronunciaron un histórico discurso sobre el futuro de Europa después de la caída del Muro de Berlín. El compromiso europeísta que vimos ayer no era solo del eje franco-alemán. El rey Felipe VI hizo vibrar a la Eurocámara con un discurso que también merece la pena que analicemos esta mañana aquí. Y les voy a pedir que escuchen su afirmación de que no es posible una España sin Europa ni una Europa sin España, que arrancó inmediatamente sonoros aplausos de los más de 700 parlamentarios presentes en el hemiciclo. No es posible concebir España sin Europa ni Europa sin España. Y por tanto, soy europeo porque soy español. Soy europeo porque soy español. Ya lo han visto ustedes el discurso del rey Felipe VI presentando en el Parlamento Europeo una España responsable y leal hacia el proyecto europeo, unida y orgullosa, dijo, de su diversidad y solidaria y respetuosa con el Estado de Derecho. Vamos a escucharlo. No lo vamos a escuchar ahora, lo escucharemos luego, pero sí les adelanto que lo que ayer vivimos fue una lección magistral la que pronunciaba el rey de España en favor de la nación española, poniendo en valor la nación española. Y además, fíjense ustedes, el presidente de la Comisión Europea calificaba el discurso del rey de emocionante. En fin, mientras todo eso pasaba ayer en Europa, y más cosas que les vamos a contar hoy aquí, ¿qué es lo que pasaba aquí en España? Pues estamos en las menudencias. Por ejemplo, la sorpresa que analizábamos sobre el CIS. Mejores valoradas, Carmena y Colau. ¡Qué barbaridad! Pero resulta que tiene trucos.